Marca ese nombre, hombre, y señor, arriba el cobro, gol, 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 the always, the always, the always ready, sí, siempre listo Margeron, va ante cualquier descuido defensivo, a los 19 minutos el capitán, sí, apareció solito, para mandar ese balón al fondo de la portería del Inde, 19 del primer tiempo Margeron va, dice, always ready, dos, independiente, cero, cuesta entender, cuando a vos te dan una marca fija, lo soltás, y con toda libertad, impacta desviándola de cabeza, me parece también que el portero se quedó frenado un poquito en su área, pudo haber hecho un poquito más, el caso es de que, la visita suma dos.